Vamos a hablar de una serie de tratamientos alternativos que en este caso no están basados en el uso de cobre. Aquí lo que vamos a hacer es centrarnos en actuar sobre la fracción libre, ya que es altamente volátil y además por estar en forma libre son también bastante reactivos. Por tanto, podemos realizar una oxigenación muy intensa para que estos componentes reaccionen con una serie de sus componentes presentes en el vino o que nosotros añadamos posteriormente. Bien, comienzo con el arrastre con nitrógeno. En este caso partimos de un vino que tenía un bajo potencial Redox. Esto lo conseguimos realizando una reducción acelerada previa a este vino para tener un predominio de las formas libres, que a fin de cuentas son las que queremos eliminar. Tras tener este vino con su bajo potencial Redox, con un predominio de formas libres, aplicábamos una corriente de nitrógeno para eliminar todas estas formas volátiles y tras esto realizábamos un envejecimiento acelerado para ver si realmente lo que habíamos eliminado lo habíamos eliminado de verdad o posteriormente había posibilidad de que reaparecieran. Aquí lo que podemos ver es que en el control justo antes del tratamiento respecto al sulfídrico futuro en el purgado, pues tenemos una diferencia bastante notoria. En el vino VW1 pues hemos eliminado 5 ppbs de sulfídrico, que no está mal, pero en el vino V2 pues hemos eliminado 20 ppbs, que es bastante, es una reducción del 40%. Sin embargo, hay que decir que en el vino control, que no había sufrido el purgado, también tenemos una cierta eliminación, por tanto, este del purgado sería eficaz entre un 10 y un 40% para eliminar de este sulfídrico. Pero bueno, quiero recordar, en el vino V2, justo después del tratamiento con purgado, hemos eliminado 60 ppbs de sulfídrico y han reaparecido. Bueno, y si realizamos más ciclos de envejecimiento y purgado, vamos a seguir eliminando estos 40 ppbs, pero van a seguir reapareciendo. Y bueno, es exactamente lo que hicimos. Cogimos el vino con bajo potencial V2, lo purgamos, lo envejecimos y esto lo repetimos dos veces más. Y aquí el efecto que vemos es similar a lo anteriormente visto, en el sentido en que, después de cada ciclo de envejecimiento y purgado, somos capaces de eliminar el 40% de los azufrados originales. Esto lo que nos está diciendo es, bueno, pues que el contenido de las formas oxidadas o de precursores en sulfídrico pues es mayor de lo que se pensaba en un principio, ¿no? Y hemos visto en un vino, hemos eliminado 60 ppbs de sulfídrico de una tacada y después de un envejecimiento de un año nos van a reaparecer 40. Sin embargo, bueno, en determinadas ocasiones, pues puede ser interesante valorar el coste-beneficio de este purgado y sabemos que podemos eliminar hasta ese 40% de sulfídrico. Bien, pasamos ahora a otra estrategia que en este caso nos basamos en la oxidación del vino, pero de una manera intensa e instantánea, en el sentido de que cogíamos el vino, también partíamos de vinos con un potencial redox bajo, de forma que todas estas formas estuvieran en su forma libre y aplicábamos una oxigenación intensa, simplemente cogiendo el vino, agitándolo, para de esta manera conseguir que el sulfídrico reaccionara o bien con las quinonas del vino. Este complejo que se forma sería irreversible y, por tanto, ya no habría posibilidad de que ese sulfídrico se liberara posteriormente, o bien en presencia de... Ya pasamos.